Aquí estamos de nuevo, hoy subimos dos vídeos, me ha llegado todo un clásico de los micrófonos, un beta 57A. Yo principalmente esta vez lo voy a coger para la caja del batería, para el snack. ¿Y qué voy a decir de este instrumento? La verdad es super cardioide, dinámico, bueno. Es que no hay que darle presentación, es conocidísimo, entonces vamos a ver qué es lo que nos encontramos dentro. Como siempre, la super guía, que ni la Biblia tiene esto, o sea, madre mía, nos viene como siempre en varios idiomas. Luego nos viene, como no, siempre ese maravilloso velcro de Shure, ya vais a disculpar los ruidos de fondo, pero hoy hay meneo en el almacén. Luego nos viene esta pequeña plantilla, que ahora os la voy a ver si el brillo no se pasa. Ahí podéis ver, este dice el monitor, el esto, pues para, me imagino que sea para evitar tipos de acoples o cosas parecidas. La verdad que he visto cosas similares, pero me ha pedido por sorpresa que lo trajera, el micrófono. Bueno, igual no, pero tenemos aquí el micrófono, burbujas tamaño Bilbao, como digo yo, muy vascas, muy grandes. La rosca del adaptador, la pegatina, como siempre. Nuestras maravillosas fundas, además he puesto beta, para que seamos más chulitos todavía. Y luego ya viene el tema de papeleo, garantías y todo, todo lo demás. Lo vamos a apartar y vamos a quitar el, lo que más se puede decir es que viene con la pinza puesta. Qué cachonda, el que lo montó. Quitamos. Es muy similar a los que traen los inalámbricos, pero más pequeñita. Y ya dentro de la bolsa plástica ya tenemos lo que es el micrófono. No hay nada que explicar. Esto ya es calidad, como diría algún amigo mío, cremita de la buena. Yo principalmente, es el instrumento de micrófono. Es el micrófono para instrumentos. Me vais a tener que disculpar que estamos en temporada alta, han sido fiestas de mi pueblo. Y el cuerpo ya no da más. Os lo pongo ahí, que se vea bien. Y es, principalmente lo quiero para la batería. Para la caja, principalmente. Por aquí nos gusta que suene muy bien la caja y este es uno de los micrófonos que se recomienda. O normalmente usamos. Aparte del 57 de toda vida, pues si queremos algo más estable, ya que este es el condensador, va con Phantom, también. Ya os habré dejado por ahí la fecha técnica o un poquito la información. Y es para ser más estable. También tengo un beta, pero para el bombo. O sea, ya voy poco a poco cambiando el material y nos vamos convirtiendo a todos los betas. Y Sennheiser, los Evolution también, para las cajas. Y nada, hay que comentar. Es que poco puedo decir. Este micrófono es muy conocido y no hay mucho que contar. O sea, aquí en el mismo manual tampoco os trae mucha información. Es lo mismo y diferente. Yo me incluido chino y coreano. Nos sale como siempre la última página, pues las dimensiones del mismo micrófono. Nos sale luego el comportamiento que tiene. Ya veis como tiene realzado la parte para que suene más clarito, más limpio. Y bueno, al final es un buen micrófono y ya os dejaré arriba o abajo el precio. También por ahí y nada. Hoy son vídeos rápidos. No me apetece marearos con estas cosas tan sencillas. Luego os tengo un vídeo que ya os estoy preparando con una máquina de faser, de humo, de nieblilla. Esas máquinas que usan la mezcla de... Puedes usar el líquido de faser como el humo normal. Es un American Audio y ya os enseñaré. Pero os estoy tardando porque os estoy preparando unos vídeos hasta otra. A ver si os gusta bien y si no, para abajo.